¡Eeeeh! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga Master con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos en noviembre como estáis viendo Y seguimos en la semana de reflexión, digamos, después de ese referéndum que conmoqué el pasado domingo Y bueno, es un vídeo que ha gustado, es un vídeo que ha gustado, tenía su toque de humor, tenía su parte de justicia, de democracia, digamos Y es un vídeo que ha gustado y también es un vídeo que está dejando claro ¿Qué queréis que juegue partidos? De momento vamos a esperar, ¿vale? Esto es una semana de reflexión, es una semana en la que vamos a ver muchas cosas Y ya decidiremos este domingo, ¿no? Este domingo ya habrá una decisión final Que bueno, ya dejé caer cuáles iban a ser las opciones, ¿no? Pero bueno, este domingo, este fin de semana habrá confirmación oficial En fin, tenemos aquí el partido contra el Stoke City que estáis viendo aquí Y este va a ser el once que juegue ¿Veis que Milner va a jugar como medio centro? Sí, Milner es lateral izquierdo, pero es un jugador polivalente Puede jugar ahí de medio centro, sin problemas, ¿no? Este va a ser el once que saque Por cierto, Tete Voy a ponerlo como lateral, que estaba puesto como central Y ya está, 81 espíritu de equipo, jugamos contra el Stoke City No sé cuál puede ser el partido de este episodio, pero este del Stoke City no creo que sea No, mira, este de Bournemouth va a ser seguro el encuentro más fácil Así que, nada, está todo preparado, tenemos algo aquí Y sinceramente no sé lo que es, son los jugadores estos que teníamos aquí Sí, vale, son Gosens y Lucien Monet, que son jugadores que tenemos ahí Disponibles para fichar Pero de momento nada Partido contra el Stoke City, vamos a saltarlo Y vamos a por la victoria, estamos a tres puntos del City Tenemos que seguir ganando para no descolgarnos esa lucha por la liga Ah, Dios, ¿pero qué es esto? Oye, ¿pero qué es esto, tío? Oye, a ver, se han sacado algunos suplentes, pero El City pincha El City pincha, pero nosotros también Perdemos nuestro segundo partido de liga ¿Y lo perdemos contra el Stoke City en casa? A ver A ver, he perdido dos partidos en todo lo que va de temporada Uno fue contra el Manchester City, que te lo paso ¿Pero este? Este, este, este me gustaría a mí que me explicase a alguien por qué lo hemos perdido ¿Cero o dos en casa contra el Stoke City? A ver, teníamos 81 de espíritu de equipo, no es un espíritu de equipo altísimo Pero tampoco es que sea aquí lo peor del mundo Era un espíritu de equipo que, bueno, pues estaba ahí, ¿no? Estaba ahí Y no era malo Pero... Pero no sé Como no estoy a lo que estoy, he cogido y he rechazado la ampliación de contrato de Karius Soy increíble No, 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 soy increíble Soy increíble Pensaba que era una oferta que habían hecho por él Pero no, no, era la negociación de su contrato Que yo, bueno, pues he rechazado Muy bien, ¿no? Soy increíble, eso me pasa por no estar a lo que tengo que estar Pero es que, claro, el partido ese del Stoke City Me ha roto, me ha roto completamente Es un partido que me ha roto Era un resultado que no esperaba Y me ha roto, me ha roto, tío Y no hay más Me ha roto, me ha roto Me ha roto, no me esperaba eso para nada Bueno, vamos a preparar el equipo para este siguiente partido Que es contra el PSV Y... Bueno, pues el PSV El PSV, el PSV ¿Qué nos jugamos en este partido? Es una buena pregunta Ahora mismo no sé qué nos jugamos en este partido No sé si nos estamos jugando algo importante o no Pero bueno, vamos con 80 de espíritu de equipo Vamos con un equipo bastante competente Y déjame mirar un momento Vamos a mirar si me estoy jugando algo o no No recuerdo No recuerdo ahora mismo Si me estaba jugando algo en este partido o no Yo diría que ya estábamos clasificados Pero vamos a asegurar Vamos a asegurar Vamos a saber Qué nos jugamos exactamente aquí Vale, efectivamente No nos jugamos nada prácticamente Sacamos 5 puntos al PSV Con un empate Somos líderes Con un empate Somos líderes Solo seríamos segundos Si pierdo los dos partidos Y el PSV hace lo mismo con... Bueno, el PSV hace... Hace 6 puntos Que gana los dos suyos, digamos Vale, pues como digo Sí, sí Tenía en mente que no nos jugábamos nada A ver, todavía hay posibilidad De que el PSV nos pase Pero es muy remoto Son muy remotas esas posibilidades Vamos allá Saltamos partido Y... Saltamos partido Y empate a uno Vale, no es que sea un gran resultado Es un empate Que, bueno, no es una victoria Pero no se asegura Ese liderato en el grupo Y el PSV se lo va a jugar En el último partido contra el PAOK No sé si hay enfrentamiento directo entre ellos Pero lo que está claro Es que se la juegan Y que el PSV quede fuera Y se clasifique el PAOK Sería... Sería... Algo dramático Oferta por Robertson Interesante Interesante, vamos a verla Pero no tengo yo mucho interés En hacer nada con Robertson Está bien en el equipo Es una oferta de cesión Es una oferta de cesión Pero Robertson... Yo lo puse cedible ¿O qué? Sí, lo puse cedible por si acaso Robertson en principio Con 75 de media Con el partido ese que hizo En el episodio anterior Yo creo que Robertson Es un jugador que se va a quedar Robertson es un jugador Que se va a quedar De hecho lo voy a quitar De la lista de cedibles Porque es un jugador Que me ha gustado Me ha gustado Y es un jugador que se va a quedar Y Karius Karius Vamos a... Vamos a ordenar esto Por los... Por contratos Y Karius Vamos a tener que Intentar renovarlo de nuevo Vamos a intentar renovarlo de nuevo ¿Vale? Antes se ha rechazado sin querer Ha sido sin querer De todas formas A lo mejor Ha salido bien incluso ¿No? El rechazar Pero eso es algo Que no vamos a saber Kepa Va a jugar este partido Porque Karius No está No está No está Karius no está Vamos a poner a Miller Ya de vuelta al lateral izquierdo Mané tiene que volver al equipo Hace falta Mané Asensio no está Así que... Perfecto ¿Y qué más? Mané aquí de segunda punta Coge más, ¿verdad? Sí Oxlade-Tamberlín También podría jugar aquí Firmino... Firmino Vamos a dejar a Sturridge Porque en total Hay un punto de media Únicamente entre ellos Wijnaldum va a salir del equipo Wijnaldum Yo no sé qué pasa con Wijnaldum Pero ha sido ponerlo al titular Un par de partidos seguidos Y no hemos ganado ninguno No creo que tenga nada que ver Pero... Vamos a dejarlo fuera Por si acaso Lovren está un poco cansado Igual es momento de meter a Joe Gómez Aunque claro Joe Gómez tiene nueve puntos menos de media Y nos estamos jugando Cosas bastante importantes En este partido contra Tottenham Es un rival duro Y que seguramente Nos va a hacer pinchar Este... Este Tottenham Yo creo que así vamos a jugar Yo creo que... Estamos bien así Sí Yo creo que estamos bien así Vale pues... Con este once vamos a jugar contra el Tottenham El problema Es que todos los equipos en principio Tienen noventa y nueve espíritu de equipo Todos menos el mío El mío es el que está jodido Y es por eso que tenemos que hacer partidos en modo entrenador Tío Hay que hacerlos Hay que hacerlos Y no sé cuándo va a ser eso Pero vamos a saltar el partido contra Tottenham Y... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Uno a uno No es malo No es malo No es malo El City Gana El Arsenal pierde El Arsenal que estaba ahí empatado con nosotros Pero Chelsea y Everton han ganado Por lo visto Y se ponen por delante Nos ponemos cuartos A seis ya del City El City se aleja Hemos empezado a tres puntos Y ahora estamos a seis Llevamos tres partidos Y no hemos ganado ninguno No estamos bien No estamos bien Ningún jugador en el equipo del mes Cuando Firmino Al principio era de los mejores Salah también estaba ahí muy bien Y ahora mismo el equipo está un poco flojo El equipo está flojo Es una realidad que el equipo está flojo Firmino yo no sé si está marcando goles Pero llevaba nueve Y sigue llevando nueve No hay más goles, ¿no? Liverpool United Partido de... De alta tensión Un partido de mucho nivel Y a ver qué dice No voy a andarme con los dedos Quiero ganar el Manchester United Por encima de todo Asegúrate de que sea así A ver, yo voy a intentarlo Pero... Es el United ¿Vale? Es el United Tiene mejor equipo que nosotros Eso es una realidad Que hay que reconocer Y... Y... Aún así Aún así yo creo que podemos hacerle frente Vamos a quitar al Obre Vamos a poner al Matip ¿Quién más va a jugar? Firmino va a jugar Eh... Salah Salah prácticamente Sí, Salah también va a jugar Asensio porque no también va a jugar Van a jugar todos los buenos, tío Van a jugar todos los importantes Asensio por cierto Ya tiene más media que Coutinho Y... Y... Prácticamente que nadie del equipo ¿No? Asensio creo que es ahora mismo El jugador con más media del equipo Asensio efectivamente Es el jugador con más media del equipo Bueno Eh... Sigamos preparando el equipo Karius sería clave Karius sería clave Pero si Karius no está para jugar Karius no va a jugar Es así 81 de espíritu de equipo 11 prácticamente titular Klein también es uno de los que falta Pero si no está No está, tío Si no está, no está Y con este 11 Vamos a jugar contra el Manchester United De Pogba De Ibra De De Gea De Martial De Lukaku Que no juega Y... De muchos De muchos jugadores en general Vamos allá Vamos a por el United Vamos a intentar ganar el partido Partido importantísimo Estamos ya a 6 del City No ganar este partido Nos aleja ya muchísimo del liderato Y de hecho nos ponen problemas En la Champions En clasificación para Champions Y nos gana el United Toma ya Toma ya Vamos a ganar algún partido En este episodio Pregunto Pregunto El City gana Y se pone 9 El City gana Y se pone 9 Chelsea y Everton Empatan entre ellos Y el Arsenal gana Quintos Mínimo Quintos Ahí está Quintos Con el United empatados Con lo bien que íbamos Tío ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que llegar este episodio? Tío Derrota con el Stock City Derrota ahora con el United Empate con el Tottenham Y empate con el PSV El Europa League Que bueno Ese empate da igual Pero llevamos 3 partidos de liga Y no hemos ganado ninguno Y hemos perdido 2 de ellos Y los 2 que hemos perdido en casa Y ahora contra el Burmaus El Burmaus ahora Se han roto las negociaciones Por Carius Encima Encima La próxima vez Será Dice 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 El Derby contra el Manchester Esto de Manchester No es Derby Ni es nada A ver Esto de Manchester Ni es Derby Ni es nada Tío Pero bueno Vamos a intentar negociar Otra vez con Carius A ver si Acepta Y aquí tenemos A nuevos jugadores Que realmente me da igual No voy a fichar a nadie aquí No voy a fichar a nadie aquí La verdad Vamos a salir Y vamos a No, no, no No sé que vamos a hacer La verdad No sé que vamos a hacer Aquí tenemos el mensaje Del presidente Bueno, del propietario El presidente El propietario Es prácticamente lo mismo ¿No? Y tenemos aquí al Burmaus Tenemos aquí al Burmaus Vamos a Vamos al partido De modo entrenador Ya decía yo antes Que este iba a ser el partido Pues sí Va a ser este el partido Ese partido más fácil En principio del episodio Y es un partido que En el que nos jugamos Bastante La verdad Llevamos cuatro partidos En este episodio No hemos ganado ninguno Y eso es malo Eso es malo Muy malo Es bastante malo ¿Quién va a jugar? ¿Lobren o Jogo Gomez? Tiene a los dos El mismo espíritu Debrick todavía No está afianzado Y hay que afianzarlo Pero bueno Da igual Voy a poner a Voy a poner a los que mejor A los que estén en mejor forma Porque aquí afianzado No hay nadie El espíritu de equipo No es de 100 Ni siquiera con Con jugadores suplentes Así que Da igual realmente a quien A quien ponga Porque hace falta subir El espíritu de equipo De todos en general ¿Vamos a Dejarlo así? Pues no lo sé De hecho es que Es que Perfiero quitar a Mati Por ejemplo Y poner a Debrick Aunque Debrick está cansado Vamos a darle descanso A Debrick Y que juegue el siguiente partido Y si acaso Podríamos sacar a Markovic Por ejemplo Bueno es que a Salah tampoco Veis hay jugadores Que ya se les ve clarísimos Que están Completamente afianzados ¿No? Como son Matip, Klein O Karius Pero hay aún Algunos Que Que no están así En ese caso es Salah Sturridge Mané Coutinho Henderson Kahn Roberts O'Lobren Bueno El resto del once Básicamente ¿No? Que son jugadores Propiedad de Liverpool No son jugadores Que vienen desde el principio En este equipo Pero que aún así No están No están afianzados Aún con las tácticas Y tienen que seguir jugando Tienen que seguir teniendo minutos Y si a eso le sumas Los nuevos fichajes Que Evidentemente Tampoco están afianzados Pues Es un descontrol esto ¿No? Asensio Asensio si es uno de los que lo está Porque son tácticas similares A las que usan en Madrid Y Y claro Es por eso que Asensio si que está ya Ahí preparado ¿No? Pero bueno Vamos al partido Vamos al partido de Anfield Un partido clave Es que es un partido clave Venimos de empatar Dos partidos Y de perder otros dos Llevamos cuatro partidos Seguidos Sin ganar Y eso sin Sin contar el episodio anterior Que yo no sé Cuál fue el resultado Del último partido Pero Si tampoco lo ganamos Pues serían cinco ¿No? Los partidos sin ganar Que llevamos No lo sé ahora mismo eso Ni lo quiero saber Ni lo quiero saber Ahí va Mané Mané con Sturridge Mané de nuevo Sturridge Mané Con Sturridge Joder Hay más jugadores En el campo Coutinho que la pone El remate Que no ha llegado a nada Y el Burmout que va a salir adelante No Salah Salah con el balón Balón para Sturridge Fuera de juego Y vuelve a sacar el Burmout Que la vuelve a perder rápido Logren con Coutinho Sturridge Con Salah 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 que le va a poner para Sturridge No ha llegado Y lo saca el Burmout Vamos a ver El Burmout Por favor que no me marque gol Mira Es que Es que han estado a punto de marcar Corner para Burmout Y que saque de puerta Vale Menos mal Joder Que tensión De verdad Que tensión Tío Es que No podemos permitirnos pinchar más Es que perder este partido Es que nos manda la mierda Nos está pasando un poco Como la Liga Master del Madrid El año pasado La Liga Master del Madrid El año pasado Teníamos un mal espíritu de equipo Y no ganábamos una Aquí no ha sido Del todo así Porque La verdad es que hemos empezado ganando Hemos tenido una buena racha Al comienzo Y es ahora que estamos atravesando Un bache Que vaya bache Así que bueno Tiene algunas similitudes Con la Liga Master del Madrid Del año pasado Pero No al 100% La Liga Master del Madrid Del año pasado Fue mal desde el principio Aquí al principio Hemos ido bien Y de repente ahora Estamos yendo mal Y nos estamos dando cuenta De que hay que mejorar Hay que mejorar Y eso pasa por Por lo que estamos haciendo ahora Por partidos en modo entrenador Y con un episodio Pues igual no es suficiente Igual en la primera temporada No vamos a conseguir nada Pero ya en la segunda Vamos a tener un espíritu de equipo Más alto Y supongo que conseguiremos Más cosas La Liga Master del Madrid Este año Sí que tenemos un espíritu De equipo altísimo Y realmente no hay No hay mucho que subir Y Y sí que nos va a ir mejor Seguro Salah con Klein Salah de nuevo Salah para Sturridge Y no llega Sturridge Y ojo que Nos estamos metiendo ya Minuto 70 Y no hay gol Minuto 70 Y no hay gol Estamos 0-0 De verdad Es que como pinchamos este partido Ya no sé lo que voy a hacer Vamos a poner a Firmino Aquí de media punta Porque realmente Tampoco sé a quien sacar Debería haber mirado Mejor el banquillo Milner Milner para jugar de central No está Milner no No está para jugar de central La verdad No tiene media suficiente Para jugar de central Tete Podría salir Tete mira Mira Tete de central Tiene No tiene mucho Pero Tiene algo como más Y Debrich Que salga Debrich Tío Cambiamos a los centrales Eso sí El espíritu de equipo Ha bajado muchísimo He cambiado a los dos centrales Tete evidentemente No es central puro Y Debrich Ya hemos visto antes Que no estaba afianzado Bueno Sturridge Sturridge está dentro de Valle Con Henderson No llega Nada Lobren Estamos en los minutos finales Mané Para Salah Sturridge Gol de Sturridge Ahí está joder Ahí está en el 81 Gol de Sturridge Y menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Sturridge Salah para Sturridge Ahora se ha quedado solo gol Venga ya está Ya está Ya con este Con el primer gol La defensa de Burma Se ha abierto Y hemos conseguido meter Ese segundo gol Sturridge ha sido el autor De ese gol Y ahí casi que llega el tercero Estamos en el descuento Y acaba el partido 2 a 0 2 a 0 Que puede parecer un resultado bueno Pero han llegado Pero han llegado En los minutos En los últimos 10 minutos Han llegado los dos goles Que es que Hemos estado todo el partido sufriendo En fin 2 a 0 Doblete de Sturridge Que no se vuelve Al camino de la victoria Un momento El City ha ganado Al Chelsea Ha ganado al Chelsea Eso es bueno El Arsenal Gana al Stock City Increíble Yo no les he ganado Pero el Arsenal sí Estudiantes han pierde Y el Everton gana Y el United también Como nos ponemos Cuartos Nos ponemos El Chelsea es el que cae para abajo 9 puntos seguimos Por debajo del City Y 2 por debajo De Everton y Arsenal Yo creo que la liga No lo vamos a poder luchar Parecía que sí al principio Porque tuvimos una buena racha Una buenísima racha También hay que decir Que esa racha coincidió Con los partidos en modo entrenador También hay que decirlo Pero es que después De esa racha Tío Nos hemos venido abajo Y Y hemos vuelto a la realidad A la realidad De que no tenemos Un buen espíritu de equipo Y de que con esto Que tenemos ahora No somos Capaces de ganar Los partidos saltándolos Pero bueno Eso es algo Que iremos ganando Con el tiempo A medida que pasen Los episodios Y Y como dije antes Ya en la segunda temporada Supongo que Que será el momento De alcanzar Un estado Un buen estado De De Un buen espíritu de equipo Mejor dicho Que nos permita Luchar por todos En fin El equipo está Yo creo que así está bien Podríamos sacar a Markovic Vamos a sacar a Markovic Que no juega nunca Al pobre Vamos a sacar a Mané Que está más cansado Que Salah Y A ver Bueno Podría dejarlo así Porque Markovic Tiene lo mismo Tiene lo mismo De extremo derecho Que de extremo izquierdo Tiene más Tiene más Eh Afinidad con las tácticas Como extremo Que como segunda punta Así que lo vamos a dejar así 82 Espíritu de equipo Es un espíritu de equipo Que no es malo Y nos enfrentamos al PAOK Equipo que en teoría Es inferior a nosotros No nos jugamos nada En este partido Y vamos a darle Un gol tempranero Da la victoria Estoy leyendo ahí Que gol tempranero Si el gol llegó en el 81 El primero Madre mía Vamos a ver como Quedamos con el PAOK 0-1 Vale Dos victorias seguidas Joder Ni tan mal El PSV que gana el Malmo Y se clasifica como segundo Vale Vamos a echarle un ojo así rápido A los equipos que han Que se han clasificado En serio El Niza El Niza ha quedado Último Por cierto El Niza debería estar En Champions Pero bueno El Niza ha quedado Último Con cuatro puntos En un grupo Con el AZ Con el PES United Y con el Villarreal Joder El Niza Fuera de la Europa League Cuando debería estar Jugando a la Champions Esto es increíble En fin Grupo B Se ha clasificado Sevilla Y el Girondins De Burdeos El Erza Se ha quedado fuera Sorprendente también Aquí se han clasificado Zenit y el Alaccio Tiene sentido Aquí Real Sociedad Y el Nantes El Everton ha quedado fuera El Everton ha quedado fuera En detrimento Del Nantes Aquí Inter Y Fenerbahce Son los clasificados En mi grupo Liverpool Y PSV Solo ha empatado Un partido Contra PSV En casa El resto de partidos Han sido victorias Cosa que está bien Después aquí El Marsella Y el Eintrans De Frankfurt Han clasificado Athletic Y el Bresigne El Bresigne Existe Es un equipo inventado No lo sé Pero el Borussia Mönchengladbach Ha quedado último Increíble Schalke y Galatasaray Se han clasificado En este grupo Valencia y Wolfsburg Con el Lyon Quedándose fuera Y con el Valencia En Europa League Pero a ver Este se inventa Los grupos Oye es que Se los inventa Completamente El Niza Debería estar jugando A la Champions Nosotros Deberíamos estar jugando A la Champions El Valencia Está en Europa League De gratis Madre mía Madre mía Pero a ver tío Tienen licencia De la Champions Y de la Europa League Para después Coger e inventarse Los grupos No doy crédito De verdad Arsenal y Atalanta Se han clasificado En este grupo Y en el último West Ham Y Torino CSKA de Moscú Por cierto Último Joder Yo de verdad De verdad lo digo Yo no sé Quien hace estas cosas Pero tío Si tenéis la licencia De la Champions Y de la Europa League Aprovechadle Haciendo las cosas Bien tío Bueno Tenemos el sorteo De dieciséis agos Vamos a ver Quien nos toca Nos puede tocar Un rival de Champions O no No lo sé Creo que solo Le puede tocar A los segundos de grupo O como va eso No lo sé No creo que entran Varios Creo que entran Cuatro Cuatro terceros De Champions En el bombo uno Y cuatro en el bombo dos Así que nos puede tocar Uno de Champions O nos puede tocar Otro de Europa League Aquí estamos viendo Los cuatro primeros Messi, United, Salke Girondis, Bordeaux, Besiktas Lazio, West Ham Besiktas por ciento Viene de la Champions Creo que sí Y Nantes, Inter Vamos a seguir Fenerbahce, Sevilla PSV, Olympique de Marsella Eintracht, Frankfurt Ajax Bresigne, Arsenal De momento no salimos De momento no salimos Y no sé cuántos quedan más Quedan ocho más creo Galatasaray, Bayern Leverkusen Wolfsburg, Ozenit Atalanta Athletic Torino, Valencia El Leverkusen también Es un equipo Es un equipo Champions El Leverkusen Creo que antes también Había salido alguno Pero no lo he comentado Da igual Enfrentamientos interesantes Torino, Valencia Partidazo Zenit, Wolfsburg Realmente los cuatro Son buenos partidos Atalanta, Athletic Tampoco son mal partido Nápoles, Liverpool Toma, ahí está el equipo Champions Toma, ahí En la boca Que nos podría tocar Uno de los Champions Ahí está Toma En la boca Toma Ahí, ahí está El Nápoles Ahí está Que nos podría tocar Un equipo Champions Mucho Mucho ha tardado en salir Mucho ha tardado en salir Oporto, Tottenham Partidazo Red Bull, Leipzig Villarreal Y Olimpiaco Real Sociedad Olimpiaco Real Sociedad La Real Sociedad La hemos visto aquí en la Champions Aquí en la Europa League Supongo que sí Olimpiaco Creo que sí Que viene de la Champions Y evidentemente En el Nápoles también Bueno, hemos llegado a las eliminatorias Y nos ha tocado un equipo Champions Se veía clarísimo Es que Es que Tío Estaba clarísimo Que nos iba a tocar Un equipo Champions Y nos ha tocado El Nápoles Que dime tú a mí ¿Cómo ha quedado tercero en Nápoles En su grupo? Quiero ver eso antes de acabar el episodio Quiero ver cómo ha acabado el Nápoles Tercero en su grupo ¿Por qué ha acabado el Nápoles Tercero en su grupo? ¿Qué grupo tenía el Nápoles Para acabar tercero? Chelsea Sporting de Sporting de Lisboa? De verdad, tío Prefería mil veces antes Al Sporting de Lisboa Que en Nápoles ¿Cómo queda el Nápoles tercero En un grupo con el Sporting de Lisboa Y el Chelsea? El Nápoles ahí era Para quedar segundo mínimo Joder Joder Vamos a ver el resto de grupos El Porto ha quedado fuera En un grupo con el Barça y el United Comprensible El Red Bull Leipzig Ha quedado fuera aquí Con Roma y Bayern Comprensible también Esparta de Moscú Por encima del PSG ¿En serio? ¿Y el Feyeno El campeón de Holanda afuera? ¿Cuarto? Increíble Real Madrid Dortmund Besiktas tercero Bien City, Juve Bayern Leverkusen Atlético Slavia de Praga Ajax Y el Mónaco Último Pero bueno ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Madre mía Es que las simulaciones Este juego, tío Mirad lo que hacen Hacen que Que fuera el Mónaco Y se clasifica El Slavia de Praga Para octavos de final Que no es que El Slavia de Praga Haya quedado tercero Y vaya a Europa League No, no, no Es que ha quedado segundo Y va a octavos de final De la Champions Increíble Increíble Y el Milán Que dimito a mí Que hace la Champions Es solo primero Ha quedado primero En su grupo Con el Benfica Segundo Y el Tottenham tercero El Tottenham ahí Era para quedar primero La verdad Pero bueno En fin Me callo ya, vale Espero que os haya gustado Este episodio Episodio duro Episodio duro Al final hemos acabado Con dos victorias seguidas Pero bueno No es que haya sido Un gran episodio El sorteo de Champions Yo creo que no deja Bueno, el sorteo de Europa League Perdón Yo creo que no deja Satisfecha a nadie Nos ha tocado en Nápoles Que era uno de los más duros Habiendo quedado tercero En Nápoles En un grupo contra Esporting de Portugal y Chelsea En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau